Bueno, parada obligatoria, de nuevo aquí en La Pasión de Cádiz con mis amigos Benito y Domingo, aquí en la calle San Pedro y otro ratito charlando de nuestras hermandades y cofradías de Cádiz. Bueno, antes de empezar me gustaría que Benito me explicara el cuadro que me ha situado en un botijo que ya se ha vuelto típico en nuestra mesa. Benito, ¿qué tal? No, pues muy fácil. Explícame a usted. Lo del cuadro es muy fácil. Queremos tener esta noche un recuerdo hacia nuestro amigo, nuestro amigo, gran amigo, José Ortega, Triana, José Lete. Este fue un costalero de Sevilla que estuvo a caballo entre Sevilla y Cádiz porque tenía familia en Cádiz y este hombre descubre el estilo de carga de Cádiz y le llama mucho la atención. Le sucumbe, ese estilo lo enamoró y hizo así del tirón, pum, intentó cargar en Cádiz. Y aquí está demostrado, aquí está este señor, maniguetero. Nace en 1920, esto es sobre el 40 por ahí. Aquí lo tenemos. Este señor era costalero en Sevilla pero sucumbe a la horquilla y muere por la horquilla en Cádiz y al hombre. Y lo hemos tenido aquí, lo hemos tenido porque hace un descubrimiento que hemos hecho y resulta que este hombre ha fallecido en Sevilla a los 93 años. Y hoy queremos tener un recuerdo hacia él, por eso lo tenemos aquí. Muy bien, muy bien. Es un dato curioso. Para que tú veas que muchas veces vienen del otro lado. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Y cuando no había puente. Había que caer por la isla. El talibán porque es de Triana y el talibanismo en Sevilla está en Triana. El talibanismo está del puente para acá. Voy a tener que buscar, creo yo, voy a tener que buscar yo por Sevilla gente como Benito Domingo. No hay, no los va a ver. ¿Tú crees que hay que intentar algún polear, vete una horquilla y un pasa hombre en Sevilla? Lo hay aquí que son tontos de remate. Pero allí seguro que no lo hay. ¿Se sentarían ustedes con dos talibanes de Sevilla? ¿Por qué no? Por supuesto, yo estoy loco por conocer a un talibán de Triana. De Triana, porque yo sé que la otra parte no es talibán. ¿Para hablar? Siempre, para pegar, no, no. Pero para hablar, ¿por qué no? Bueno, está agüioso. Además sería curioso. Me da a punto, ¿eh? Está ahí usted ahí. Hombre, mirad. En el año 96, en el congreso de Capatazes y Costaleros que hay en Sevilla, a ver si escuchan los eruditos, los eruditos que no hace falta cruzar puentes para cruzar cosas de Sevilla. Hay un talibán que lo primero que dice es que cada uno no pierda sus tradiciones y su forma. Y habla lo que en Cádiz es el viento, el de Levante y de Poniente, en Huerva, no sé qué, en Málaga, el toque de campana, en Sevilla, el paso racheado. Y él le dice a los demás que no pierdan sus tradiciones. Y se considera talibán porque él dice que ¿por qué tienen que copiar lo de Sevilla? ¿Más talibán que eso? Sí, sí. Yo pienso que hay que, hablando antes, y hemos estado hablando antes de las trinches, entonces yo creo que respetamos las tradiciones. Pero ahora te voy a contar una peor, que es, me comentan que hay un capataz de la Macarena, eso lo tengo yo que, se lo quiero yo preguntar a mi amigo Manolo Picón, que me haga la gestión, a ver si es verdad, que en el Congreso el señor se levanta y dice que todos los que se bajan en Santa Justa son extranjeros. Y le dice, hombre, tampoco extranjeros serán los japoneses, los americanos, los que vienen en Semana Santa afuera. Dice, no, 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 todo el que se bajan en Santa Justa, sea de Madrid, de Barcelona, de Granada, de donde sea, son extranjeros en Sevilla. ¿Qué te parece eso? Si eso lo decimos nosotros aquí, nos cogen los eruditos y los catedráticos, los honoris causa esto y no va a la que nos caen. Por eso te digo que eso existe en todos los lados, pero que hace muy bien que depende del caso suyo. A mí no me gusta vivir en un paso en Sevilla a hombre con horquillas, ¿eh? A mí me gusta el paso de vivir a hombre con horquillas aquí. Yo le diría, los primeros que le diría, que soy tonto, vaya a perder vuestro estilo y vuestra forma, pero eso no entienden ellos, que son unos fenómenos, los tontitos de aquí, ¿no? Los tontitos de aquí están con el caramelo todavía. Por internet. Digo usted, ¿qué sabía usted con la palabra? No, no. Diciendo que era, que el que hizo esas cosas, esa declaración era Capatá de la Macarena, o sea que no era el monaguillo de la saltación, que no conoce nadie. Oye, que comentando todo un poco, esta semana íbamos a... Brindamos por Osalete, por favor. Venga, vamos. Que Dios lo tenga en su gloria. Osalete. Osalete, por ti. Va por ti, Osalete. Oye, comentamos que íbamos a hablar un poquito del tema de la prensa de nuestras hermandades y gofradías. Yo creo que en la prensa, últimamente hay muchos más medios, es cierto. También, como hemos hablado anteriormente, los días atrás, el internet, que también es otro medio que ya está a los demás días, como en este caso, Cádiz Directo. En fin, ¿cómo veis el tema de la prensa y los periodistas en este mundo de la Semana Santa? Pues mira, a mí me da, es un tema que me da mucha rabia, porque hay cofradías de primera, bueno, de división de honor, de primera, y cofradías de regional preferente también. Y a mí me da mucha rabia, porque hay cofradías de regional preferente, para ellos, que se están esmulabando, se están jantando de trabajo para sacar adelante su cofradía, como puede ser Siete Palabras, Sagrada Cena, Santo Entierro, o sea, y bueno, casi todas, casi todas, porque aquí hay diferencia entre primera división y ya te digo, y me da mucha rabia, porque son precisamente las cofradías que más trabajan, las que después son de inferior categoría. Y después están las demás, que suelen vivir del cuento. Y te hablo yo que la mía es de las que mejores hablan, la Veracruz es de las que mejores hablan. Por eso, desde la ventaja que tengo de saberme un privilegiado para la prensa, desde ahí lanzo mi queja para decirle que todas las cofradías tienen la misma catalogación, y porque se esfuerzan, porque precisamente las más pequeñitas, las que andan ahí arañando a ver de dónde podemos sacar un euro, son las que más trabajan y las que más les cuesta. En este caso, para ti, ¿quién son las ajenas de primera división? Pues mira, de primera división... ¿O primera división para la prensa? Sí, para él no, para la prensa. ¿Para la prensa? Pues mira, La Palma, La Palma, Veracruz, Nazareno. Nazareno, todas las que no se hablan... Tú observa, tú coges el diario, por ejemplo, por poner en un ejemplo, el diario de Cádiz todos los domingos, y tú sabes de qué cofradía no se van a hablar, ni para bueno, ni para malo. Y ya puede ocurrir una catástrofe en esa cofradía, como ha ocurrido. Como ha ocurrido. Porque La Palma hace dos años han tenido un problemón de aquí te espero. De aquí te espero. Y sin embargo, ¿se ha publicado algo? ¿Alguien se ha dicho algo? No se ha dicho nada. Todo se ha escuchado por lo que es los cotilleos de la calle y eso. Y problemas de dinero bastante gordos. Y cantidades muy grandes. Que todavía lo están trabajando, cosa que me parece perfecta. Sí, sí, claro. Oye, dicen que ahí no hay mal que por bien no venga. Si a partir de esto, La Palma se ha puesto el mono de trabajo, aquí tiene mis honores los más grandes del mundo. Pero que se enteren que son igual que la Sagrada Cena. Igual. Igual. Eso de que lo catalogó, como lo catalogó una B1, escuela de cofrades. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me la ha quitado Domingo. Vamos, lo ha clavado, ¿no? Porque prensa morada, también podemos llamarle hola, beautiful cofrades. Como me dice mi amigo Manolo Picón. Pero es lo que ha dicho Domingo. No es justo que porque un señor, un señor que tenga la suerte de escribir una columna en el diario y hacer comentarios cofrades, lo que no vale nada es que tú a las demás, las crujas, como ha pasado con algunas hermandades en Cádiz que la han puesto a París, le han sacado los trapos sucios y cuando en la tuya vio que callarse y esconderse, que debía de haber pasado un tsunami por encima, te la ha comido con papa. Ahí andando no se demuestra la votividad del periodista. Hay que ser valiente. Es decir, aquí había, pero en la mía había también. Y eso no lo ha habido. Y así que tenerlo como el despartero, es inde grande. ¿Por alguien por alguien especial? Bueno, me voy a callar los nombres. Hoy lo voy a dejar ahí. A lo mejor otro día. Y mira que yo no soy dudoso. Yo cuando tengo que riar, río con todas las consecuencias. Porque en la prensa escrita son muchos compañeros. Claro, pero bueno, pero hay gente que ha llegado a muchas hermandades. Somos del Seomo, somos de La Parma, o somos de Buena Muerte, o somos de... Y entonces cuando estamos en un medio de comunicación como la mía, tiene problemas, me la como con papi y no lo digo. No sé, usted es valiente, que después le mete usted mano a las siete palabras y le mete usted mano al santo entierro y le mete usted mano a sentencia. Diga con la suya lo que hay. Ahí es donde se demuestra la verdad y el periodista verdad. No el que a ti te voy a pegar un palo, pero en la mía está la cosa hasta aquí, de pelea, del director espiritual, de dinero, y me callo. Usted no es valiente, amigo. ¿Tiene usted miedo a perder la maniguetita? Vamos a ver, eso es lo que hay que decir. El tema, aparte de escrito, ¿cómo veis también la televisión? Pues la televisión, los compañeros de Onda Cádiz, los compañeros de Onda Luz, bueno, en seis horas... Pues más de lo mismo, más de lo mismo. Porque mira, yo el otro día... Claro, y hay gente que no se extralimita porque llegan hasta un límite. Claro, y es normal. Es que hay gente que dice, qué malo es el programa este, qué malo es el otro. Mire usted, ponga susto ahí. Es que este es muy malo haciendo... Ponga susto ahí. De aquí y de aquí hay unos cuantos que son... Pero no saben ni cómo es la loza de la casa de hermandad, de su casa, de hermandad. Pero de aquí son unos motos, unos artistas y además te arreglan una procesión en la India. Desde aquí la arreglan en la India. Y te dicen cómo tiene que ir por el corteo, cómo tiene que ir esto. Los manilletas delante de los frontales de los pasos, eso no vale nada. Los guardianes, sí, en Sevilla. Porque valen tres y dan tres y cuatro mil euros. Y porque es el catedrático, es el juez y es el cardiólogo de... Esa gente, sí. Y aquí en Cádiz los maniguetes hay que matarlos todos. Por eso a mí no me merecen ningún respeto. Paso. ¿Hay alguien de la prensa que se salve? No, porque mira... Si los hay. Si los hay. Porque esto también puede pasar como... Y a lo mejor me estoy equivocando también. Oye, como persona se le respeta. Como persona yo le respeto, lo que no le respeto es los comentarios y los tinglados que montan. Eso es lo que no vale nada. Y más si después tú no te muevas en tu hermandad. Pero yo como persona lo respeto, pero contaré en el diario que son de agua de guardia. Yo pienso esas criaturas como siete palabras, santos tierros, sentencias, todas las que le han metido palo. ¿Cómo estarán esas cofradías y esos miembros de UNTA? Pero claro. Lo que pasa es que después también esta gente no son capaces de ir a un sitio y decir, eh, un momento, la mía vio, pero la tuya vio, pom, 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 pom. Eso es lo que hay que ser capaz de hacerlo. Y eso es lo que hay que quitarle la careta a esta gente. A muchos de esta gente. Todos forman porque tú coges el programa del martes de la muchachita, ¿cómo se llama? Ah, de Gema. De Gema. Y ya, es de emprendimiento. José Manuel Romo, igual, o sea, José Manuel Romo ha sido el mejor, o sea, el mejor. Podía haber sido el mejor informante del problema que ha existido en las penas, que existe en las penas. Y sin embargo no se ha mojado porque él ha sido hermano mayor de esa cofradía. Y duró un mes. Porque precisamente no pararon de tirarle chinitas en el camino y meterle palo en la rueda. Precisamente los que hoy van de erudito. Lo que tú tienes que hacer, lo que... Porque... No, mire usted. Usted es de la catedral y con su casa. En su casa usted ha cerrado un fenómeno. Pero a mí no me da usted lecciones de nada. Porque usted ha ido por aquí. Y sin embargo Romo ha dado el silencio por respuesta. Ha llevado a Paco Moscoso su programa. Ha llevado a... Bueno, pero ¿y tu opinión? Tú la has vivido in situ. ¿Qué más verás que tu opinión? No existe. No existe. Una verdad. Más que la mía no existe. Porque yo lo he vivido. Y el causante del problema de las penas es este, este y este. Ya lo sabéis todo el mundo. De algo de conjetura. Ya no hay más conjetura aquí. ¿Por qué os lo digo yo? Porque lo he vivido. Porque he sido hermano mayor. O sea, he sido el general aquí. No soy el cabo primero. Pero el general. ¿Y a qué ocurrió esto? Y está ocurriendo esto. Estamos pagando las necedades de otros tiempos. Ten cuidado que la cantidad de dinero de las penas es muy importante. Tan importante que puede ser que la cofradía desaparezca. Dios quiera que no. Que no se lo deseo a ninguna. Cuidado que ellos mismos lo están aireando eso, ¿eh? Por la calle, ¿eh? A lo que íbamos del tema este que tú estabas hablando. Javi. Dígame usted. Si tú eres periodista y estás en la prensa y hablas de cofradía, o habla de todas. O te callas. O te callas. No hable de los demás. Y de la tuya, que tiene un socavón, la te calla y le quiera pasar un velito por encima. Eso no vale nada. Porque encima no eres de una. Porque después te coge y te crujén. ¿Puede pasar que...? Eres de tres. Claro, puede pasar. Después eres de tres. No eres de una. ¿Puede pasar que un poquito es barre para casa? Pero no está bien. Claro, claro. Pero no está bien. Es lo que estamos hablando. Te callas la boca y no digas nada de esta, de esta, de esta y de esta. Porque en la tuya hay un gran problema. Y te estás callando la boca. Entonces estás farseando la realidad. Sé valiente y dices, mire usted, en esta, en esta y en esta pasa esto. Pero en la mía pasa esto, esto y esto. Ahí. ¿Dónde que estás? ¿Se inventan noticias cofrades por vender? No, creo. Te puedes equivocar. Te puedes equivocar. Pero inventártela no, creo. Hasta ese punto. ¿Qué te puedes inventar? ¿Qué te puedes inventar? ¿Que te ha tocado la primitiva? Yo el otro día he venido una noticia que me extraño mucho. ¿Cuál es el tema y cuando sea? Bueno. ¿Eh? Cuando te toques, cuál es el tema. Que yo el otro día leí una noticia que decía que había un... Pero será verdad, no me lo inventaré. Un capatá que por lo visto volvía a una junta de gobierno. Y por lo visto ese capatá le daba a entender a la junta de gobierno que volvía, pero que volvía como capatá. Que él tenía que ser capatá. Y yo la leí y digo, yo digo, por un lado me cuesta trabajo, por otro lado sí. Y el otro día me confirman que sí, que entra con la condición de que él vuelva al martillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces hay noticias que, como lo de la cruz de guía, embargar la cruz de guía. El problema que tiene la hermandad ahora, pues bien usted, le puede pasar a cualquiera. A las penas, a cualquier hermandad, ¿eh? A todas, ¿eh? Aquí no estamos libres ninguno de eso. Pero son noticias que tú dices, ¿será tan fuerte esto de embargarle una cruz de guía a una hermandad? A la prueba un botón los compañeros de la hermandad de San Fernando, de la cruz, que lo han pasado... Sí, lo del taller, lo del tema de... Y en fin, que... Bueno, pero aquello fue otra cosa distinta. Bueno... Y estuvimos al orden del día. O sea, fue noticia de portada, cofrade, durante unos pocos de días. O sea, la información televisiva hoy en día está mucho mejor que la actual del reportaje y retransmisiones de nuestra Semana Santa. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque hoy en día hay muchos más medios de comunicación. Antes nada más estaba el escrito, ¿no? Claro, claro. Luego entró aquel caben. Hay muchos reportajes. Hay reportajes en las Casas de la Hermandad. Hay reportajes de curto. Hay reportajes de conciertos. Y yo pienso que... Los medios técnicos... Son mucho mejores. No sé... Porque... Y de transmitidos fue en Semana Santa. No te digo nada, ¿no? El despliegue que hay... Para mí es un despliegue que está muy bien. No tenemos que envidiarme. Pero si hay un poquito que puede estar ya todo inventado en las retransmisiones de la Semana Santa. No. ¿Inventado ya? No, no, no. ¿Qué cambiaría de la retransmisión de la Semana Santa? Aquí falta mucho. Hay mucha gente que se puede llevar los medios de comunicación. Yo te voy a decir una cosa. Pero estoy hablando en retransmisión de la Semana Santa, no los programas de la Semana Santa. Ojo. Estoy hablando de lo que es la Semana Santa. Porque, mira, precisamente... Precisamente se retransmite lo que es. Catedral, que no me gusta nada. Ser palillero, que no me gusta nada. Para mí falta un poquito más de movilidad en las cámaras. Y esos rinconcitos, esos rinconcitos nuestros. Callejón del Tinte, calle San Pedro. Para ver la recogida de Veracruz. El Rosario bajando. Este año, cada directo lo hace. Hombre, lo esperemos. Este año, lo esperemos. Una cosa muy curiosa, que ya iremos poco a poco. Porque es cierto que ya estaba un poquito siempre lo mismo. Catedral. Claro, claro. Es que la carrera oficial que tenemos es la que tenemos. Que por aquí, felicitamos a los que todos hacen posible. Claro, ellos entienden a hacerlo dentro de su... Demasiado bien se hace. Es una pena. Pero el tema es que la carrera oficial que tenemos es la que tenemos. Tenemos un caja antiguo y un caja urbano que es el que hay. No podemos hacer otra cosa. La entrada de catedral. Algunos se la llevarían a puntual. La entrada de catedral. Porque el futuro confrade dice que está en Puerta de Tierra. Ahora sí. Esa es otra. Primera división. Primera división. Confradío de primera división. Me vengo a referir... División de honor, perdón. Que hay gente... Claro que sí, que se pueden hacer... Pero claro, eso como la batalla que hay del campo... en medio de la carrera oficial... Mire usted, si hay tres que quieren coger por OtarCity... ¿Por qué van a coger 25 por OtarCity? Ya lo hemos dicho. Esa es cosa que son muy... Pero vamos, yo pienso que yo... Hay gente que no le gustará a lo mejor Onda Cádiz... Ni le gustará Ondalú, ni le gustará... Pero yo pienso que lo hacen bien dentro de sus limitaciones. Porque son gente que se lo trabajan, ¿no? Lo bueno que esto es como el cine. Hay una cartera y usted puede elegir lo que quiera. Hay directo, Ondalú o X. ¿Y si no te manda a Girarda? ¿Usted lo cogería en casa? No, yo no. No lo coge, ¿no? Vale. O sea, a través de internet hoy se coge todo, ¿eh? Yo, yo, Onda... Uf, no vea. Uy, pues usted, el programa de cocina de Onda Girarda... No, no hace falta que vea usted... Cojo Radio María. Y Televisión María cojo. Y Radio Marca. Onda Girarda. Y Radio Marca. Y el 13, y el 13. Y el 13 se ve... La historia de Simón. Y hombre, y los andarios en el pescado del otro día, ¿eh? De Simón. Pues a ver si ve la película de Simón de Sirene. A ver si era de Sirene o era de Pontevedra. Al final Sirene está al lado del Nani. Sí, está allí al lado. Te va a atacar una que no vea compadre. Te va a atacar una que no vea compadre. Ahí está. Manda... No te ha caído nada con el Sirene. Pero bueno, pues es bueno, Domingo. Te va a tener que traer... Te va a tener que traer la bola del mundo aquí. Está bien que haya debate. Está bien que haya debate. Terminada ya en el día de hoy del periodismo de nuestra semana santa. ¿Cambiaría usted algo? Que sea más auténtico. Que sea más objetivo. Claro, claro. Y si no te sale de la hermandad donde está, y te queda fuera armaje. Pero cuando haya un problema, ya sabes, compadre, aquí tiene que correr un roto al mundo. Bueno, señores, que vamos a poner punto de seguido. Dentro de 15 días estaremos otra vez aquí, que lo trata de maravilla. Y bueno, dentro de 15 días vamos a hablar de otros movimientos cofranes. Los que no están en las hermandades, como son las tertulias cofrades, o aquellas asociaciones que no pertenecen a ninguna de las hermandades, y hacen sus actos, sus cosas, no solamente hay cuarema, que la verdad que la cuarema... De esa gente no merece la pena ni hablar. Bien prometido. Bien prometido. Ya con eso ya está todo. Si tú quieres traerlo como tema, vale. Porque es que si tú vas a una tertulia y te dice un... Bueno, ya está, basta ya. No, un momentito. Un personaje de la tertulia te dice, pues que yo pienso que la carrera oficial y la magna es... Y le digo yo, ¿y tú dónde estás el sábado santo en la magna? Y no, yo estoy en Sevilla. Bueno, debemos del tema. Yo pienso que debemos de brindar por los niños. Mira los niños que contentos. Es que hoy tenemos... Tenemos público. Público, ¿eh? Detrás. Tampoco largan nada esta gente. Sí, ¿no? No, esta gente son también... No le digo que vuelve a la cámara, porque la verdad no sé cómo están ellos. Son cuatro cofrades. Aquí el amigo Manolo Picó, Juan Graván, Boca de Caridad de Nosotros, Jorge Mateo, de Capatá del Nazareno, Merchor, también... Es decir, que son cuatro personajes de Madrid... De los que están cofrades, de los que están... Tú tienes que ir dándole... Tienes que ir dando rotación al equipo, ¿eh? Te tiene que... Yo te voy a comentar una cosa, y lo hemos dicho afuera, que si alguien quiere meterse aquí, chalamos nosotros, que chalamos de la liga prueba. Por favor. Nuestro amigo Manolo, Jorge, ustedes de cualquier día se pueden sentar aquí a nosotros. Porque esto es una tertulia, chalamos. Tú, quítate de aquí, que voy a hablar yo. Tienes que hacerlo más fácil. Sí, claro. Tienes que hacerlo más fácil. Y esto tiene que ser más distendido, más fácil. Eso sí, antes lo dijo Manolo Picó, pescaditos fritos, sí, con chicharrones. Mejor pollo frito de B2. Lo de pescaditos fritos es un sevillano. No, pescaditos fritos. hombre. Tengo que hacer un sevillano. 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 Y el adobo es de Sevilla, según algunos. Fíjate tú. Metieron los, 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 los arriba de la montaña, metieron el pescadado y dicen que... Benito, no te preocupes. Al final los callegos eran de Carmona. De Carmona, eran de Carmona. Que hasta ha tocado hace muy poco el tema del cilineo. Yo creo que ahora le va a tocar, Benito, el tema del... Del freidor. Bueno, que dentro de 15 días volvemos aquí, en la casa de mis amigos y cofranes de Veracruz, aquí en la calle San Pedro.